Ya hablamos del erizo azul, que tiene un desarrollo más que interesante en la primera película, y es que de verdad, creo que uno de los puntos que hicieron que Sonic la película funcionara tan bien, fue por el desarrollo que iba teniendo el personaje alrededor de toda la trama, donde aún con todo el tiempo aislado que pasó en la tierra, logré encontrar unas personas que lo podrán valorar por el cómo era, y finalmente ser aceptado. Todo esto daba para un análisis muy interesante que cubrimos en el canal, pero, ¿qué del antagonista de la película? Eggman es un caso bastante interesante, porque pasó algo parecido con Sonic en su primera revelación, su diseño era completamente diferente al de los videojuegos, tiene cabello, era delgado, y también que no tenía sus característicos colores rojo y amarillo, de su traje de los videojuegos. Todos estaban algo confundidos, y con sentimientos encontrados sobre cómo funcionaría esta versión de Eggman, pero en realidad, este tenía un punto a favor que era Jim Carrey, y esto lo tenemos que comentar. Robotnik tiene algunos de los mejores momentos de la película por el increíble carisma que le da el actor de la máscara, pero también algo muy importante es que este aportó detalles de la historia del personaje, esto dicho por personas en la producción como Pat Casey, escritor de las películas. Eggman ya no es solamente el típico personaje que quiere deshacerse del protagonista para poder conseguir su meta, un cliché de varias películas de live action con personajes CGI, sino que también tiene su pasado que en mi opinión, este puede ser el reflejo de Sonic, o cómo hubiera este terminado posiblemente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas en las que estos dos personajes coinciden? Pues si han puesto atención al título de este video, tendrán una idea posiblemente, la soledad. Ambos vivieron aislados desde pequeños, Sonic porque debía ocultar su poder, o si no lo buscarán que es lo que vemos en la película, pero Eggman es por su inteligencia, que muchos podrán decir que esto no tiene sentido, pero... ¿Recuerdan esta línea? Solo hay que pensar, por lo que sabemos de Eggman, tiene un coeficiente de 300, es la persona más inteligente del mundo de Sonic, y esto lo ha llevado a que no todos puedan comprenderlo, o que entieran el mundo como él lo ha visto. Nuestra perspectiva del mundo obviamente no es igual para todos, siempre hay detalles que se parecen pero no todo, aunque Eggman puede haber comprendido muchas cosas que para la gran mayoría de los demás, son simplemente tonterías que no valen la pena analizar. Es un diálogo que sirve mucho para reforzar el narcisismo del personaje, que vaya que no es poco, pero esto también tiene un trasfondo, de que no todos pueden ver el mundo como lo hace él, y eso hace que se sintiera muy solo desde muy pequeño, porque nadie lo puede comprender como necesita. Esto también podemos verlo en otro diálogo bastante importante, cuando el Dr. Robotic está en la investigación de lo que pasó en el pueblo de Green Hills, va a ver lo que pasa en la casa de Lord Donna, ya que parece que la criatura que están buscando está en su casa, así que intenta entrar a investigar, pero como no lo deja entrar, empieza a intentar provocarlo, diciendo que él ya soltaba fórmulas cuando él tomaba la suya, es decir la leche. Pero Lord Donna le responde que él fue amamantado, y ahí es donde Eggman saca otro punto importante de su pasado, creo que muchos sabrán lo importante que son las figuras de la madre y padre para el desarrollo de nosotros en la infancia, y Eggman nunca tuvo una de esas, así que imagínense, no tuvo el cuidado de sus padres cuando era pequeño, o el cariño de uno cuando estaba desarrollándose, y eso aumentemos que este personaje tiene una perspectiva única del mundo, y nadie de su alrededor, ni siquiera sus propios padres, podían estar para consolarlo para esos momentos en los que no se podía sentir comprendido por los demás. Todo esto habla muy fuerte de cómo debió ser su infancia en gran parte, porque debió pasarla increíblemente solo, no podía relacionarse con nadie porque no lo comprenden o pensaban parecido a él, y no tenía el apoyo de algún padre para pasar estos momentos difíciles para un niño. Y bueno, hay otro detalle que también se comenta en la película, este se da cuando Tom intenta contactar con Wade, y resulta que el Dr. Robonic ya se encuentra en la estación, este le cuenta la historia de su pasado, sobre todo el cómo en el orfanato le molestaban y acosaban, pero llegó en un punto en el que uno lo golpeó y se empezó a defender, esto lo llevó a tomar una acción muy fuerte, que es dejarlo en un estado de salud bastante riesgoso, donde dice que tuvo que digerir sus alimentos con una paquilla por mucho tiempo, lo cual ya habla de que el personaje llegó a un punto en el que ya no iba a soportar el ser abusado por los demás, donde años de rencor por la gente que lo molestaba de pequeño se liberaron, y eso hizo que ahora él se alejara de todos los demás, donde nadie para él es importante más que sí mismo, porque ante sus ojos él es el único en el mundo, y tiene una perspectiva que nadie puede comprender, donde él es inteligente y todos son unos simios tontos que solo lo van a seguir y lo necesitan, por eso igualmente es alguien que la gente del gobierno puede llegar a recurrir para cumplir sus misiones, ellos mismos cuando lo introducen en la trama no están para nada contentos con la idea de contratarlo, porque es un tipo detestable en su punto de vista, pero aun con eso saben que lo necesitan para encontrar la fuente del problema que apagó todas las luces de gran parte del planeta, y ahora que lo pienso, que tanto caos en el mundo habrá provocado el que se apagaran las luces del mundo, los accidentes, robos y más que se pudieron hacer en ese momento, que curioso, pero volvamos a Robotnik, al ver que muchos necesitan de él, algo que lo hace bastante feliz y alimenta más su egocentrismo, viendo que Sonic constantemente se le escapa y no puede cumplir su misión, pues esto lleva a que se vuelva en una obsesión, porque no solamente no puede cumplir su misión, sino que le está dando en su propio ego, el no poder ser capaz de atrapar al erizo azul, esto lo llevó a tener que tomar mayores decisiones con más armas, y hasta el mismo piloteando una nave que está siendo potenciada por la púa de Sonic, que de hecho esto también es algo interesante, se nos muestra que este personaje ve un enorme potencial en el usar la energía de Sonic y sus púas, esto para potenciar aún más sus máquinas, y así tener un mayor poder haciendo que lo necesiten, o respeten aún más, porque él requiere también de esa aprobación como cualquier ser humano, pero al ver que no puede tenerlo por medios tradicionales, prefiere que sientan miedo o lo necesiten para satisfacer esa parte de sí mismo, esto también pasa con el agente roca, él es alguien que admira al doctor demasiado, y Eggman constantemente lo maltrata y lo hace querer ver como si fuera alguien tonto, pero aún así el doctor lo tiene con él, porque le ayuda a reforzar mucho su superioridad y alimentar su ego, para que los demás se vean como unos tontos, esto lo podemos ver en la primera escena cuando habla con el general, que le está resumiendo traduciendo lo que Eggman quiere decir, como una burda de que es demasiado tonto para comprender el dialecto de Robotnik, todo esto es el personaje de Robotnik en la primera película, alguien que desde pequeño tuvo que vivir en un mundo que no podía comprenderlo, sin ninguna figura paterna o materna que lo pudiera consolar o darle cariño desde pequeño para que lo cuidara o diera ese cariño que necesitamos en esa edad, y que llegó un punto en el que se hartó de todas las personas que lo molestaban, y así evitar generar relaciones con otras personas, donde solo importa a él y nada más que él, donde todas las personas para él se volvieron insignificantes, y solo tienen la función de alimentar su ego, porque es lo único que necesita, que todos lo miren, admiren o respeten, porque no pudo tenerlo cuando fue pequeño, hasta generar un rencor por todos los humanos, y solamente él siendo importante, pero, ¿por qué eso es tan importante igualmente? ¿Recuerdan el título de este video? Porque esto le pudo haber pasado a Sonic, cuando estás en extrema soledad por una gran cantidad de tiempo, te lleva a dos rumbos, uno es encontrar gente que finalmente te comprenda, aprecie por lo que eres y sanar tus heridas, o la otra es lo que le pasó a Robotnik, el aislarse de todas las personas para evitar más dolor, es algo bastante humano que puede no ser sano, pero es lo que muchos han sentido o necesitado después de pasar por varias situaciones que le han marcado en su infancia, y eso es lo que hizo Robotnik, el no querer contacto con nadie, solo cuando sea necesario, y le ayuda a reforzar su ego, y es lo más interesante de esta rivalidad y en amistad que hay en Sonic y Robotnik en la película, no solamente sus ideales chocan, sino es que estos dos personajes representan el lado opuesto de la situación que ambos estaban pasando, Sonic si no se hubiera encontrado las personas correctas, se iba a convertir en Robotnik, o igual si el doctor tuviera a alguien en su infancia que lo ayudara a expresarse y darle el cariño que tanto necesitaba, a lo mejor hubiera sido una muy buena persona y usado sus inventos para ayudar al mundo, y no solamente cuando lo requieren y le satisfaga por su egocentrismo, Sonic la película tiene puntos bastante interesantes que le dan un valor extra, no solamente por la acción, el propio Sonic, o que es una película que es disfrutable para todo público, sino que claramente también da un desarrollo interesante para sus personajes, sobre todo los dos más importantes, y hasta les dan un paralelismo de que estos son más parecidos de lo que se pudo imaginar, o bien Sonic 2 Eggman ya es más parecido al de los videojuegos, siendo igual de alocado y siendo literalmente el super genio alocado, pero creo que es importante recordar el cómo llegó a ese punto para Robotnik, y es interesante que todo esto haya sido propuesto por el propio Jim Carrey, demostrando su compromiso y la pasión que tiene con este personaje. Así que diganme ustedes, ¿qué les parece Robotnik en la primera película? ¿Les gusta su historia? ¿O de quién les gustaría que hablemos en el siguiente video? Yo ya tengo mi elegido, pero digan si quieren conocer el trasfondo de este personaje o alguno más. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse, volverse miembros del canal y seguirme en otras plataformas. Mi nombre es Alkemax y nos vemos hasta la próxima.